una confluencia política departamental que a nuestro juicio es lo más productivo y valioso para el Frente Amplio, para la construcción política en el departamento y que tiene como principal objetivo que el Frente Amplio gane en las elecciones del 27 de octubre y que Yamandú Orsi sea el próximo presidente. En ese contexto, como colectivo departamental, con presencia en cada una de las localidades y con una cohesión que nosotros estamos orgullosos de haber tejido entre todos durante todos estos años, hemos consolidado un trabajo en acuerdo con otros sectores del Frente Amplio y con otros compañeros independientes muy destacados a nuestro juicio, muy fraternos. Y lo cierto es que, digamos, llegado el proceso electoral, sometido a esa determinación que a nuestro juicio es la mejor para el departamento, en donde nosotros ejercemos nuestra acción política, a la dirección nacional del Partido Socialista, esta no fue aprobada porque a juicio de ellos no contribuía al objetivo principal que tiene el Partido Socialista, que es la obtención de una banca en el Senado. En ese contexto, nosotros los que habíamos tomado una determinación, y era muy clara, que nuestra convicción principal era defender nuestro colectivo departamental, que es muy fuerte, que tiene presencia en todos lados y que para nosotros será lo más importante, y que siempre íbamos a armonizar esos objetivos del partido al que pertenecemos, pero siempre y cuando eso trajera beneficio para el territorio en el cual habitamos y donde ejercemos nuestra acción política. El tema es que, habiendo resuelto esta determinación como colectivo departamental y mantenido esta convicción, que a nuestro juicio es la más importante, el Partido Socialista resolvió hacer una intervención a la departamental, que está integrada por 15 titulares y 15 suplentes electos en la última convicción, entre las cuales estamos todos nosotros, por supuesto, y ha sido desplazada por una comisión interventora de Montevideo que va a ejercer formalmente, en principio, la autoridad del Partido Socialista en Colonia. Nosotros no sabemos, Gabriel, cuáles son las particularidades de esa intervención, cuál es el objetivo, en principio, formalmente del Partido Socialista, lo que sí es que nosotros no renunciamos al Partido Socialista, seguimos perteneciendo a él, porque somos socialistas de toda la vida, pero sí resolvimos conformar este colectivo al que denominamos Somos Socialistas de Colonia para participar de esta confluencia política departamental que a nuestro juicio va a ser un aporte notable y trascendente al triunfo del Frente Amplio en octubre y a fortalecer el territorio en el cual nosotros ejercemos nuestra acción política y que la gente sabe que la ejercemos y nos conoce y nos respalda también. Desde el punto de vista electoral, no se ve afectada las posibilidades del Frente Amplio ni merma la posibilidad del Frente Amplio en Colonia, ¿no? Bueno, no. En realidad, a nuestro juicio, nuestra determinación potencia el Frente Amplio en Colonia, lo expone a mejorar su votación en octubre, para eso vamos a trabajar incansablemente y también lo somete a un desafío importantísimo que es crecer en las elecciones de mayo y poder, en definitiva, disputarle la intendencia al Partido Nacional en un momento histórico, a nuestro juicio, muy positivo porque el Partido Nacional ya no tiene dirigentes destacados en el departamento de Colonia. Ya pasó la hora de Moreira, pasó la hora de Simer y pasó la hora de todos los dirigentes destacados que tuvo el Partido Nacional. Quedan dirigentes de segundo nivel y el Frente Amplio, con una buena votación en octubre y con una buena performance electoral de cara a mayo, está en notables condiciones para disputar efectivamente un gobierno con el que nosotros discrepamos naturalmente. En ese contexto, Gabriel... Viste que en el departamento de Colonia la dirigencia del Partido Nacional como que obvia o pasa por encima la nacional y ya estás hablando puramente de las departamentales. Así que te propongo un poco ese ejercicio y pongámonos en modo Partido Nacional y decime, contame un poco, ¿cómo la ves para mayo vos? Bueno, primero, estoy de acuerdo, Gabriel, en que el Partido Nacional tiene un método que es, como su objetivo principal, es mantener la intendencia, le da segunda prioridad al gobierno nacional y pone toda su énfasis en las elecciones departamentales. Exacto. Nosotros creemos con total sinceridad, Gabriel, primero, que nuestro objetivo principal es obtener una gran elección en octubre. ¿Por qué? No solamente porque es imprescindible que el Frente Amplio gane en beneficio de las grandes mayorías, sino porque el triunfo del Frente Amplio en octubre tiene que ser el puntapié inicial para el triunfo en mayo. Porque así como nos pasa desde el año 2005, el Frente Amplio gana en el departamento de Colonia en octubre y pierde en mayo. Por eso, viste que eso no pasa después en la departamental. Totalmente. Entonces, nuestro principal objetivo es, con una buena propuesta, con dos buenos candidatos como tenemos, en nuestro caso el que vamos a apoyar, que es Nicolás Viera, pero que va a complementarse con Carlos Fernández, creemos que estamos en buenas condiciones para disputar el Partido Nacional una intendencia desgastada, pero además, Gabriel, con una circunstancia muy particular y es lo que yo te digo, ya no hay dirigentes destacados del Partido Nacional en Colonia. Guillermo Rodríguez, el actual secretario general de la intendencia y podríamos decir candidato favorito del Partido Nacional, es una persona que puede ser conocida en Carmelo y en la zona de Martín Chico y de Guillermo Rodríguez, propiamente dicho, pero no es un dirigente conocido y destacado en nuestra zona del departamento como podrían ser otros, como podría ser Moreira o Simer en su momento. Eso es un escenario positivo que a nosotros nos ayuda, pero no es suficiente, por supuesto, a eso le tenemos que complementar. Ideas, propuestas, candidatos, creemos que lo tenemos y vamos a trabajar por eso. Y por eso, Gabriel, entre otras cosas, es que el colectivo Somos Socialistas Colonia tomó esta determinación y todo aquel que quiera caminar en el sentido de que el Frente Amplio gane en octubre y de que la intendencia de Colonia por primera vez sea Frente Amplista nos va a encontrar trabajando juntos en la búsqueda de los mismos objetivos. José Manuel, van a hacer el anuncio pronto, ¿no? Sí, sí, sí. Gabriel, en realidad, nosotros precipitamos esta declaración porque la semana pasada trascendió este hecho de la intervención del Partido Socialista. Queríamos que la gente de Colonia, que es a la que nosotros respondemos y apreciamos y trabajamos por ella, tuvieran conocimiento cuál es nuestra posición y que también fuera consciente de la entidad y de la cantidad de compañeros y compañeras que somos. Y en los próximos días estaremos fijando fecha para comunicarle al pueblo de Colonia esta confluencia política, esta gran confluencia política y también para empezar a trabajar codo a codo por ese objetivo principal que está el 27 de octubre y a la vuelta. Estamos a muy pocos días, Gabriel. ¿Cómo la ves en Colonia vos para octubre? Bueno, yo la veo bien. Creo que evidentemente, más allá de todo el marketing y la parafernalia que tiene este gobierno nacional, la gente se ha dado cuenta del desgaste al que estamos sometidos. Este gobierno ha estado expuesto a una cantidad de hechos de corrupción sin precedentes en la historia nacional que de alguna manera se repiten un poco a la forma de gestionar que tuvo el partido nacional en el gobierno del padre del actual presidente y por lo tanto nosotros creemos que hay un grupo importante de la ciudadanía de Colonia que es consciente de todas estas decisiones negativas que ha tenido el departamento de Colonia y por lo tanto le va a dar un respaldo al frente amplio teniendo en cuenta además que a todo eso, Gabriel, que yo te he estado contando, se le suma a una congelación de los salarios y jubilaciones, a un discurso mentiroso del gobierno nacional respecto del crecimiento del salario real que únicamente se ve acrecentado por un formalismo porque en realidad la mayoría de los años de este periodo no ha habido un aumento en ese sentido por un deterioro en la seguridad pública de aquellos que decían que venían a solucionar todos los problemas de seguridad y no solamente que no lo solucionaron sino que vamos a terminar un gobierno con más homicidios que tuvo el último gobierno del frente amplio y también en materia de inseguridad alimentaria de aumento de la pobreza infantil vemos en nuestras localidades Gabriel estamos en Nueva Alvicia trabajando en eso con patriotas hurgando los contenedores en situación de calle algo que nunca se había visto y por lo tanto ¿estás viendo ahí en Nueva Alvicia esa situación José? Sí Gabriel de hecho estamos trabajando en una declaración del frente amplio lamentablemente y por primera vez en la historia estamos viendo como en nuestras localidades otrora remansos de paz y de trabajo se han visto de alguna manera este lamentablemente perjudicadas por una situación terrible y dolorosa de compatriotas que están en situación de calle sufriendo problemas hurgando los contenedores de basura el Estado tiene una presencia muy errática no sabemos si hay un balance de todo esto que pasa estamos muy preocupados y por todas estas circunstancias Gabriel creemos que evidentemente el 27 de octubre el frente amplio tiene que volver de ahí ¿no? también como fuente de trabajo también de vuelta sí por supuesto hemos tenido problemas de diversa índole naturalmente que cerró el grupo Gloria que era nuestra fuente de trabajo principal cerró una planta importante que teníamos en la zona franca vinculada a este la digamos el procesamiento de marihuana con fines medicinales y también tenemos problemas Gabriel que son los que tenemos todos en el interior de la presencia este del Estado del desmantelamiento de las oficinas públicas vamos al BPS y nos encontramos que este disminuyen los funcionarios que están los funcionarios en conflicto porque cada vez hay menos menos trabajo en tal sentido y son todas cosas que vistas en conjunto le van a dar al frente amplio la posibilidad de volver a gobernar y de hacerlo de mejor manera que lo hicimos para poder solucionar estos problemas en beneficio de una sociedad que creemos que ha estado perjudicada por lo menos en términos de las grandes mayorías en este último tiempo ¿y en el departamento cómo la ves con qué cosa podría marcar el diferencial con un gobierno histórico del Partido Nacional en Colonia para contraponer propuestas y bueno en ese punto de vista Gabriel primero hay una cosa que nosotros por importante debemos destacar siempre aunque a veces no conmueva y es la forma clientelar y amiguista que tiene el Partido Nacional de ejercer su acción política a través de la intendencia que se ve representada en actitudes que nosotros no compartimos y que hemos denunciado históricamente que tienen que ver con la facultad de los intendentes de otorgar cuestiones discrecionales a los funcionarios como horas extras o trabajos insalubres a los efectos de compensarles sus salarios de manera discrecional de no solamente hacerlo a través de eso sino a través de las contrataciones que como lo decía nuestro candidato Llamandú o Orsi ayer porque no pasa solamente en Colonia el hecho de contratar gente y no presupuestarla hace que esa gente termine estando atada al gobierno de turno y por lo tanto no es que le pidan el voto a cambio pero ese que legítimamente ha sido contratado por el gobierno de un partido entiende que para seguir trabajando tiene que estar el gobierno de ese partido y todas esas prácticas a nuestro juicio negativas son las que tenemos que denunciar porque todo el mundo sabe que esas prácticas discrecionales y de alguna manera que favorecen a los povos que tiene el partido nacional le han hecho mucho daño al departamento de Colonia además de que nos enfrentamos como lo hemos dicho intensamente a una intendencia sin creatividad que no pone un solo peso en cuestiones que a nuestro juicio son importantes como puede ser educación cultura o también deportes que se enfrenta al desmantelamiento lo que yo considero un desmantelamiento de la orquesta municipal porque empieza a sustituir lo que antes era la presupuestación de los integrantes de la orquesta por arrendamiento de servicios algo que los transforma en funcionarios precarios que pueden ser dependientes de un gobierno de turno y nos enfrentamos también a un discurso increíble por parte del intendente yo el otro día fui a la celebración de los 100 años de la escuela del hogar de Rosario orgullo de todos los colonienses y el intendente ponía de manifiesto lo importante que es la cultura para la intendencia de Colonia y yo decía es increíble que lo pueda decir siendo que hace un mes hace un llamado para contratar integrantes de la orquesta municipal a través del arrendamiento de servicios cuando todo el mundo sabe que eso es el comienzo del desmantelamiento de uno de los servicios más importantes relacionados con la cultura creemos que la gente lo tiene que saber y también tiene que saber Gabriel que el frente tiene candidatos que va a tener un plan de gobierno en el que se está trabajando que va a difundir porque venimos a integrar una intendencia con ideas y con propuestas porque naturalmente que todas estas malas prácticas tienen que ser sustituidas por otras superadoras que el gobierno incorpore y que la gente acepte por supuesto José Manuel que en relación a lo que decís de la transparencia de la gestión me parece que va a ser en los próximos años me parece que va a ser un punto muy importante de los programas de gobierno de los candidatos porque viste que estamos saturados de informaciones sobre malos malas prácticas en el Estado y me parece que está bueno garantizarlo me parece que el ciudadano en los próximos tiempos va a exigir mucha transparencia en la gestión y así que creo que va bien por la línea por la que va a ser yo pienso lo mismo Gabriel pienso que que la gente es consciente que un funcionario municipal tiene que recibir un salario digno y no estar pendiente y esclavo de las potestades discrecionales de su jerarca que le dan horas extras o trabajos insalubres en base a lo que en definitiva el jerarca necesite y de alguna manera nosotros tenemos que desatar al pueblo de Colonia de de esa circunstancia no es fácil lo sabemos hay todo un entramado que se ha construido durante muchos años que es muy fuerte pero que tiene en definitiva y como fondo creemos nosotros la dignidad del pueblo de Colonia y ese respeto y ese orgullo por nuestras instituciones que siempre hemos defendido que en algún momento ojalá sea en el 2025 lo lo cambiemos definitivamente con un cambio de color político en la intendencia José no te derrobo más tiempo doctor muchísimas gracias por tu tiempo no sé si querés agregar alguna cosa me haya olvidado de preguntar pero si no muchísimas gracias Gabriel te quiero agradecer por por intercambiar sobre este tema decir que Socialistas Colonia está más firme y más potenciado que nunca que vamos a trabajar todos juntos por el triunfo del Frente Amplio el 27 de octubre y para consolidar el gobierno del Frente Amplio en mayo del 2025 en la intendencia de Colonia un abrazo Gabriel y un abrazo para toda la audiencia buena jornada doctor muchísimas gracias abrazo nos vemos bien bien de esta forma entonces hablábamos con el doctor José Manuel Arenas sobre lo que es este comunicado de Socialistas Colonia que tiene que ver con la intervención que sufrieron que sufrieron a partir de los este de las decisiones políticas que tomaron en el departamento privilegiando este según nos contaba el edil y abogado José Manuel Arenas entonces eso motivó algún tipo de sanción la intervención este y bueno seguramente va a tomar sabremos pronto la los caminos que van a tomar pero lo cierto esto es que este seguramente el partido este Socialistas Colonia haga algún acuerdo con algún sector grande se habla de que va a acordar con el MPP sería lógico todo el mundo quiere acordar hoy con el MPP